¡Bienvenidos al Harinazo Navideño, familia! Nada más quiero platicarles que por el tema de la asiática voy a preferir... ¡Ahhh! ¡Vamos, hombre! ¡Vámonos! ¡Fórmese! Bueno, se están confirmando médicamente, no hay ningún problema. ¿Hay impedimento? ¡A jugar! ¡A jugar! Déjalo ponerme el chichero. ¡Pato de este lado somos menos! ¡Ay, qué nervios! ¡Cielo, bócalo, tijera! ¡Cielo, bócalo, tijera! ¡Ay, no! ¡Ay, me quedo! ¡Cielo, bócalo, tijera! ¡No! ¡Es ok! ¡Cielo, bócalo, tijera! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Suéltame con ganas! ¡Ahí está, ahí está con ganas! ¡Ahí está, ahí está con ganas! ¡No! ¡No! ¡Pero, bócalo, tijera! ¡Oh, bócalo! ¡Oh, bócalo! ¡Oh, bócalo! ¡Oh, bócalo! ¡Dios mío, por favor, ayúdame! ¡Qué de auxilio, mi Cristi! ¡Vamos! ¡Tielo, bócalo! ¡Déjenlo respirar! ¡Veame, pelo, tijera! ¡Pero, tijera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Viviste! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Pero, bócalo, tijera! ¡Ay, gracias, señor! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido está! ¿Qué está pasando? ¡Ay, qué momento quebrando! ¡Pero, bócalo, tijera! ¡No! ¡No le viste! ¡Oigan, así juegues! ¡Pero, bócalo, tijera! ¡Pero, bócalo, tijera! ¡Ay, lo que es! ¡Híjole! ¡Nadie se está atinando hoy! ¡Nadie! ¡Mira, bócalo, tijera! ¡Mira, bócalo, tijera! ¡Mira, bócalo, tijera! ¡Mira, bócalo, tijera! ¡Que ronco! ¡Cierra mi la boca! ¡Hasta de hecho! ¡La asiática! ¡Qué bonito! ¿Cómo se tiene? ¡Es Arquipan le gusta el harinazo! ¡Un Kleenex! ¡No puedo respirar! ¡Pierre papel o tijera! ¡No, no, dale! ¡Venga, venga! ¡Pierre papel o tijera! ¡Pierre papel o tijera! ¡No, no, te gané yo! ¡Vamos, sin! ¡Pierre papel o tijera! 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 ¡No te acabas, eh! ¡Va! ¿Con quién? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Quién sigue? ¡Pierre papel o tijera! ¡Todo! 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 A ver, se van duele Chilo Penélope, que están limpios! ¡Ese me llevó al pulmón, eh! ¡Pierre papel o tijera! ¡Chihuahua! ¡Pobrecita! ¡Nunca es la mitad! ¡Pierre papel o tijera! ¡Pierre papel o tijera! ¡Pierre papel o tijera! ¡Chihuahua! ¡Me soplí! ¡Pierre papel o tijera! ¡Por favor! ¡Ahí! ¡No! ¡Da, dale, dale! ¡A ver, te doy! ¡Me lo puedo! ¡No te doy, te doy! ¡No te doy, te doy, te doy! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡É! ¡Bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Cristal! ¡Ven, papá, tijeras! ¡El agua! ¡Rápido! ¡Más agua! ¡Rápido! ¡El agua, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¿Dónde puede ser? ¡No te puedes quitar, Brandor! ¡Agua, agua! ¡Cierra los ojos, Brandor! ¡No! ¡No, no! ¡Te escuchó, hermano! Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!